La mañana del sábado 6 de agosto se dio por concluida la Semana Mundial de la Lactancia y para cerrar esta actividad, en punto de las 10.30 se realizó una lactada en las instalaciones del Parque La Madre, donde se reunió un aproximado de 35 mamás con sus bebés para, por un minuto exacto, realizar una lactada masiva. Dicha acción se logró gracias al trabajo coordinado por el Colegio de Pediatría del Estado, la Secretaría de Salud y diferentes organizaciones sociales en pro de la lactancia. Entre otras actividades, las madres tuvieron la oportunidad de informarse de la donación de la leche materna, los cuidados durante la lactancia, los beneficios de la lactancia, como lactar, entre otros. Cabe mencionar que dicha lactada no solo se realizó en el Estado de Nayarit, fue una actividad que se ejecutó durante un minuto completo en todo el país.